nos vamos a bordo del dina 67 compas para que lo conozcan quien no lo conoce este dina es 1967 con su motor 6 en línea con la famosa caja de cristal para aquellos conocedores de esos tiempos vean nada más como quedó después de su restauración a ver que les parece nada más como lo ven listo para viajar a donde quieran ese paradiso Aquí está el modelo Para los que pensaban que era el 311 No, es el 315G Vamos a verlo por fuera A ver que les parece Ahorita aquí les seguimos Pues no sé qué opinan ustedes pero Yo también creo que un autobús aunque tenga 30, 40, 50 años Mientras lo traigan al 100 Puede brindar la misma seguridad que un autobús reciente Ese no es motivo para que los quieran sacar de circulación O que los hagan menos Tengo entendido que eso es parte del El motivo por el cual están hoy aquí reunidos En San Lázaro Aquí andamos, mira Aquí tenemos otro autobús más El Parlo 1961 Aquí podemos ver otra de las peticiones No al año y modelo Alta los aumentos en las autopistas Necesitamos licencias federales No más muertes y seguridad en carreteras Ahí está otro Mercedes Perrón No más muertes y seguridad No más muertes y seguridad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.